Ex Miss Universo escribe libros sobre divorcio, JLo y Marc Anthony exageran con el cuido de sus hijos y los iglesias siguen dando noticia. Eso y más ahora en BSWLatino.com Saludos, soy Pili para BSWLatino.com y siempre te traigo lo último en el mundo latino. La ex Miss Universo, Dayanara Torres, ex esposa de Marc Anthony y con quien tuvo dos hijos, Christian y Ryan, ha escrito un libro de autoayuda sobre el divorcio. Según la representante de Dayanara, Jennifer Neiman, ella no dará ningún detalle ni de su matrimonio ni de su divorcio del cantante actual, esposo de Jennifer López y padre de sus gemelos, sino se enfocará más en su recuperación luego del divorcio y cómo este proceso la fortaleció. El libro lo escribió con la ayuda de su hermana, que trabaja como psicóloga, y saldrá a la venta a nota el próximo 3 de junio y se titula Married to Me, How Committing to Myself Led to Triumph After Divorce. Y hablando de Marc Anthony, su nueva esposa, la cantante y actriz Jennifer López, no medirá esfuerzos ni escatimará en gastos para proteger a sus gemelitos Max y M, según reporta la prensa internacional. A llegados del artista empezaron a preocuparse porque ella podría estar tomando precauciones que van muy lejos y que son innecesarias, así como lo hizo cierta vez el ex astro pop Michael Jackson. Según la revista Twist, J-Lo y su marido Marc Anthony habrían contratado a seis guardaespaldas solo para los recién nacidos, además de dos babysitters que se van rotando cada ocho horas. La pareja ya ha invertido cerca de 600 mil dólares en esas contrataciones, además de mandar a instalar en el interior de su mansión en Nueva York un circuito cerrado de cámaras para todas las habitaciones porque no quieren perder a los mellizos de vista. Otro detalle es que antes de que los bebés nacieran, Anthony mandó a instalar en la casa un aparato para alejar a los gérmenes del ambiente, principalmente del cuarto de los pequeños. Me pregunto si habrá hecho lo mismo con sus hijos de parte de su ex esposa, Dayana La Torres. Oye, siempre hablamos de Ricky Iglesias, de Julio Iglesias, pero ¿cómo olvidarnos de su hermanito? El cantante Julio Iglesias Jr. publicará por fin el próximo 15 de abril su nuevo trabajo discográfico que lleva por nombre Por la mitad. En este nuevo trabajo, Julio incluye versiones de grandes éxitos españoles de los años 80, además de dos temas compuestos por él. Lo que realmente quería era sacar un disco en España. He esperado hasta que ha llegado la oportunidad y he disfrutado grabándolo. Esto nos contó el artista Julio comenzó su carrera musical en el 1999 con el disco Under My Eyes y en el 2002 lanzó uno llamado Tercera Dimensión. Por ende, esta sería su tercera discografía. Entre sus planes está realizar una gira por España y también por Latinoamérica, ya que el cantante español desea entrar en contacto directo y de cerca con su público. Bueno, y ahora me toca a mí despedirme de mi público. Soy Pili para Piesto, violatino.com y sigue aquí con nosotros.